Oficina Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre. Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23510, Coyhaique, presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta edición central de Noticias de Radio 45 Sur a través de www.radio45.cl, Radio Paraíso en el 90.9 FM acá en Coyhaique y Radio Sol Austral 97.7 para Chile Chico y sus alrededores. Comenzamos de inmediato conociendo reacciones de Yoconda Navarrete, esta asistente social que ayer fue designada por el presidente electo Sebastián Piñera como su primera intendenta. Obviamente pueden pasar muchas cosas en los cuatro años de gestión, así que Yoconda Navarrete va a ser la primera intendenta que va a tener este segundo mandato de Sebastián Piñera. Estuvimos conversando telefónicamente con ella y bueno, vamos a ir analizando punto por punto las preguntas que le formularon, que le formulamos, perdón. La primera de ellas se relaciona obviamente con la forma en que recibió esta designación de confianza por parte del futuro mandatario. Muy feliz, muy contenta, agradecida de la confianza que el presidente Sebastián Piñera ha depositado en mí para poder representarlo en la región y para poder llevar adelante todo nuestro programa de gobierno que sin duda refleja las aspiraciones, los anhelos y las necesidades que nuestra gente tiene. Bueno, la propia Yoconda Navarrete se refirió también a lo que viene ahora que es fundamentalmente bastante diálogo y bastantes negociaciones y coordinaciones con los partidos políticos que forman parte de Chile Vamos. Bueno, los partidos hicieron sus propuestas al presidente como corresponde y él en la facultad privativa que le corresponde tomó su decisión. Y en este caso fui yo la persona que él determinó que lo representara y que liderara en la región los procesos que necesitamos como región y como país para poder efectivamente hacer que los tiempos mejores lleguen a todos nuestros vecinos. Bien, pues otra materia que priorizó la futura intendenta serán las reuniones con los alcaldes y las autoridades de los territorios. Un arista que espera, por cierto, transformar en uno de sus sellos de gestión. Es el trabajo ahora de reunirnos con todos nuestros representantes, alcaldes, parlamentarios, partidos y poder determinar lo que va a ser la conformación del gabinete regional. Enviar las propuestas para que el presidente tome su decisión también. Bueno, a propósito de la gestión, le preguntamos a Yoconda Navarrete, ¿qué le pidió el presidente Sebastián Piñera para poder darle el sello que él quiere a su gestión en el territorio? Bueno, el sello es el sello que el presidente nos ha pedido, un gobierno cercano, llevar el Estado al servicio de la ciudadanía con un tremendo sello social que permita mejorar la calidad de vida, mejorar el empleo, mejorar el trabajo y en definitiva llegar a la clase media y llegar a todos los sectores que optaron por esta línea de gobierno y que espera poder cumplir todas las expectativas que han fijado nosotros. Bueno, otras aristas que priorizó Yoconda Navarrete para su futura gestión es la participación y el diálogo. Dos conceptos que sin duda en política son tremendamente relevantes. Nuestro sello va a estar siempre impregnado de diálogo, de apertura, de conversaciones para poder en conjunto hacer crecer la región y en conjunto, porque aquí todos somos parte de una misma región y no me cabe duda que todos los sectores lo único que queremos es que Aysén vaya adelante y que Aysén crezca y tenga mejores oportunidades para nuestros habitantes y para nuestros hijos. Bueno, la pregunta inevitable era conocer la opinión de Yoconda Navarrete ante las críticas que le formuló el diputado y senador electo David Sandoval Plaza, militante de la UDI, quien quería uno de los suyos en ese cargo de confianza. Esto fue lo que dijo la futura intendenta. No, yo solamente puedo llamar a la unidad, es lo que me corresponde, reiterar que son los partidos quienes ponen sus propuestas al presidente, pero finalmente es él quien toma la decisión y a todos los demás solo nos compete alinearnos y poder trabajar en conjunto por aquello que trabajamos para ser gobierno, nos unimos para ser gobierno hoy día que estamos a puertas de poder asumir. Nuevamente la unidad tiene que reinar, somos todos un bloque, todos conformamos Chile Vamos, incluso aquellas personas que dieron en nosotros una buena opción, esperan que hagamos el mejor trabajo con la mayor de las responsabilidades para llevar adelante todos aquellos proyectos que la gente hoy en día ha visto por ser dado. Y finalmente Yoconda Navarrete envió un mensaje a través de nuestras emisoras para todas las personas que están por supuesto pendientes de este cambio de gobierno que es el próximo 11 de marzo y que la instalará a ella como la primera intendenta del segundo mandato del presidente Piñera. Decirle a la ciudadanía que soy la misma profesional, la situación social que todos me conocen, hoy en día con mucha más responsabilidad por liderar una región, pero que estoy segura que con el apoyo de todas las organizaciones sociales, los parlamentarios, reitero, los partidos políticos y la ciudadanía en general vamos a poder llevar adelante un buen cometido que nos permita efectivamente sentirnos orgullosos del trabajo, la constancia, la transparencia, la responsabilidad y la constancia en poder trabajar en pos del servicio público que significa mejorarle la vida a las personas. Bueno, pues ahí teníamos a Yoconda Navarrete, la futura intendenta regional de Aysén, refiriéndose a varios temas, incluso la polémica que ya se instaló por las críticas que recibió del diputado Udi David Sandoval. Vamos a recordarlas, ayer conversamos con Sandoval tras el nombramiento y el hecho público que dio cuenta entonces de la designación de los 15 intendentes regionales a nivel país. Esto fue lo que nos dijo David Sandoval a pocos minutos de conocerse el nombre de Yoconda Navarrete militante de Evópolis en este cargo de confianza. Sinceramente, más allá de lamentar profundamente, porque yo creo que teníamos una muy buena alternativa para asumir un desafío de lo que significa la conducción de la región de Aysén como partido nuestro. Y yo creo que, bueno, el presidente ha optado por este camino. Yo creo que aquí hay una gran tarea. Lo más importante son los desafíos que hay por delante. Y para eso se requiere gente con un profundo compromiso, con una gran apertura, con una gran forma distinta de hacer región. Porque todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente para llevar adelante los cambios que nosotros queremos en la región. La región no se está impactando con el desarrollo, no se está impactando con el cambio que nosotros hemos querido. En materia de conectividad se avanza muy lentamente. En materia de crecimiento económico, en materia de empleo prácticamente estamos con las mismas tasas de hace muchos años. Y eso es lo que está en definitiva afectando la calidad de vida de la gente. Y para eso estos cuatro años son fundamentales. Bien, pues el propio David Sandoval fue más allá en sus críticas. Ahí lo escuchábamos un poco para leerlo entre líneas. No era lo que él se esperaba, obviamente, como militante de la UDI. Así que le preguntamos derechamente qué opinión tenía de Yoconda Navarrete. No la conozco personalmente ni profesionalmente. Sé que ha trabajado, fue Ceremi, ¿no es cierto?, en algún minuto de desarrollo social. Pero yo en lo personal no tengo mayor conocimiento ni mayor acercamiento respecto de cuáles son sus capacidades para conducción de un sector tan relevante y tan importante como es la Intendencia de la región de Aysén. Le deseo el mayor y el mejor de los éxitos porque en eso va a estar radicado también en gran medida los cambios que pueden acontecer en nuestra región. Bueno, ayer redes sociales explotaron con las declaraciones de Sandoval, epítetos de todo calibre para el parlamentario por su actitud que queda en evidencia, obviamente, una actitud, unas declaraciones muy poco cercanas a lo que es Chile Vamos. Una coalición de partidos integradas por el PRI, Evópolis, la UDI, Renovación Nacional. Naturalmente, él como militante de la UDI emite juicios de valor muy muy duros en contra de la futura primera autoridad regional y esto sin duda que va a generar más reacciones y va a traer, por supuesto, otras repercusiones. En cambio, quienes van a asumir también funciones parlamentarias prefirieron mantener un lenguaje mucho más diplomático, mucho más protocolar. Vamos a escuchar a la senadora electa Jimena Órdenes, quien se refirió también al nombramiento de Yoconda Navarrete. Al parecer, en la región de Aysén y específicamente en la coalición de Chile Vamos, la designación de Yoconda Navarrete como intendente regional ha causado sorpresa. No obstante, en lo particular, creo que el intendente regional tiene que abordar los temas de futuro, convocar una conversación amplia y participativa respecto del proceso de desarrollo, que es un tema que nos convoca en cada ciclo y desde ese punto de vista también creo que es importante, es donde estaremos atentos en que hay que darle continuidad a aquellas políticas públicas que dan cuenta de ese proceso y que garantiza que vamos a poder seguir trabajando para mejores proyectos para Aysén, mejores políticas públicas y mejor calidad de vida para cada uno de los habitantes de los territorios. Y en función de eso, evaluaremos el desempeño de la futura intendente regional. Bien, pues ya la senadora electa Jimena Órdenes, se sumó también el diputado electo, militante de la democracia cristiana, Miguel Ángel Calisto, quien también nos hizo llegar su opinión en torno al nombramiento de Yoconda Navarrete. Bueno, felicito el nombramiento de Yoconda Navarrete como nueva intendenta de la región de Aysén y principalmente le pido un diálogo con todos los sectores políticos de gobierno y oposición y sobre todo un tema importante como es la mantención del plan de zona extrema que es un plan muy importante que se implementó durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que esperamos se mantenga en el tiempo porque eso nos garantiza mayores recursos, nos garantiza un sistema distinto de evaluación de los proyectos de desarrollo regional para que no pasen por la evaluación estricta que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y a veces tan tecnócrata que no permite sacar adelante los proyectos. Por lo tanto, creo que las cosas buenas hay que mantenerlas y por supuesto desearle el mayor de los éxitos a la nueva intendenta y como diputado electo a trabajar junto a ella para sacar adelante a nuestra región para poder solucionar los temas pendientes, las urgencias que hoy día tenemos principalmente en temas de vivienda, en temas de aislamiento, particularmente zonas tan olvidadas como Islas Huichas, Melinca, que estas últimas semanas también han estado clamando por atención y creo que son temas de urgencia que todos tenemos que ponernos a disposición para buscar una salida y una solución integral para nuestros habitantes de la región de Aysén. Bien, pues ayer también escuchábamos lo que opinaba Araceli y Leuquén, por lo tanto cerramos el ciclo con los parlamentarios, pero hay dirigentes políticos que también se refirieron a esta designación. Vamos a escuchar a Fabián Aniñir, que es el presidente regional del Partido Socialista, refiriéndose también a este nombramiento. Esperamos a partir de esta nominación a Doña de Yoconda Navarrete que sea una autoridad regional que sepa escuchar, dado que en el gobierno anterior se caracterizó por una Pilar Cuevas que no supo escuchar a la gente de nuestra región y todos sabemos lo que pasó, tuvimos la manifestación más grande de la historia de nuestra región y tal vez de nuestro país en términos de movilización social. Por otro lado, es importante que una autoridad como ella sea un actor principal en pelear los recursos, como por ejemplo, y por cierto, el Plan Especial de Zonas Extremas que vino a duplicar la cantidad de recursos que se fueron otorgados a los gobiernos regionales con una política de gobierno clara de potenciar, de revelar la cancha a nuevas regiones extremas en relación a las demás regiones, no teniendo la misma mirada de una región que está en el centro con una que está en los extremos de nuestro país, que siempre es más dificultoso todo, y nosotros siempre terminamos pagando mucho más de lo que pagan en otros lugares. El propio presidente del Partido Socialista, que es además concejal en la comuna de Aysén, dijo que más allá de las diferencias políticas con Yoconda Navarrete y con el gobierno que va a asumir, como colectividad le deseaban éxito en su gestión. Nosotros, evidentemente, le deseamos lo mejor. No vamos a hacer una crítica sobre ningún sustento. Vamos a esperar, evidentemente, el desempeño. Le deseamos lo mejor, lo vuelvo a repetir. Esperamos que por nuestra región y por nuestro país sea una autoridad que escuche a nuestra gente y que en base a eso podamos ir construyendo Nosotros tenemos una labor política que hacer y vamos a estar ahí, vamos a estar a disposición para conversar, para plantear nuestros puntos también. Desde mi humilde concejalía, desde Puerto Aysén, evidentemente, vamos a estar tratando de conversar los temas que son importantes, no solo para nuestra comuna, sino también para nuestra región. Bien, pues, y también conversamos, digo, con el actual alcalde de la comuna de Aysén, militante de la UDI, Oscar Catalán Sánchez, quien se refirió también al nombramiento de Yoconda Navarrete como intendenta regional. Bueno, yo creo que los méritos suficientes tiene la ley como para poder desempeñar ese cargo, más cuando ha estado en el servicio público durante mucho tiempo, en el Pideplan, en municipios de Aysén y Coyhaique, y su trayectoria política, por lo demás, está avalada con una alta adhesión ciudadana que al momento que se presentó como precandidata diputada. De forma tal, vuelvo a decir que tiene los méritos, y eso significa que, habiéndola escogido el presidente, es entonces la intendenta de todos. Yo no estoy por descalificar su labor, muy por el contrario, creo que los méritos que ella tiene en lo personal la hacían merecedora de esa decisión presidencial. Lo que no significa es que los partidos, en este caso la UDI, y otros partidos también hubiésemos pretendido con nombres de igual valer el cargo que finalmente recayó en ella. Pero formando parte de una alianza, este cargo podía ser para cualquiera de los partidos que la conforman. Y si recayó en Evópolis, bienvenida la señora Yocondo Navarrete como intendente de la región, a la que vamos a sumar todo el apoyo, porque lo que interesa finalmente es que gane la gente, que este sea un buen gobierno, que finalmente se puedan conquistar cosas que en otros gobiernos no pudieron ser realidad. Bien, pues uno nota el cambio de tono, el énfasis de las declaraciones de un militante de la UDI, tal cual lo hace Sandoval en su condición de parlamentario. Escuchábamos al alcalde de Aysén, que también a veces es bastante incendiario en lo que dice, pero ahora muy ponderado con esta opinión respecto al nombramiento de Yoconda Navarrete. Es más, le preguntamos qué opinaba Óscar Catalán de las críticas que ya le formuló el diputado y senador electo David Sandoval a la futura intendente. Bueno, yo no las comparto, pero su decisión, tal vez como él la ha dicho, no la conoce lo suficientemente bien y por eso tiene una voz, más que ser una voz personal de don David Sandoval, es una voz que naturalmente intenta rescatar la idea de que la UDI, que es el principal partido de la región, hubiese tenido al intendente. Pero yo creo que finalmente el senador Sandoval, el electo senador Sandoval, comprenderá y entenderá que la decisión presidencial que puede no haber gustado por no respetar la fuerza que tiene la UDI, es finalmente la decisión que todos tenemos que acatar, porque aquí, vuelvo a decir, tenemos una constitución que da esa facultad del paciente y si la ha ejercido para nombrar a una persona que tiene mérito y que no propone ser al partido, en este caso UDI, es una decisión correcta, avalada por la ley y también por el mérito de la persona que fue designada para este cargo. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada, Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Riel y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-2330, 5010, Coyaique. Bien, pues si dejamos atrás las reacciones por el nombramiento de Yoconda a Navarrete y nos vamos ahora a otro frente noticioso porque esta semana ya iniciaron sus clases algunos planteles particulares subvencionados, la próxima lo hacen la mayoría de los municipales, pero están también los jardines infantiles, tanto de la Junji como de Integra, que también parten con su año lectivo, precisamente la Fundación Integra a través de profesionales que trabajan en la dirección regional entregó algunas recomendaciones, algunos tips sobre el ingreso de los niños y niñas a los establecimientos de esta dependencia. Vamos a escuchar primero a Lorena Navarro de Fundación Integra, quien se refiere obviamente a la importancia de ir generando rutinas y conductas de acompañamiento con los niños que van por primera vez a los planteles de la institución. Bueno, y estos periodos de transición por supuesto también conllevan ciertos cambios, ¿verdad? Ciertos cambios para los niños y yo diría más bien para los papás, de pronto los papás son los que más están ansiosos respecto de los cambios y frente a eso ellos es importante que mantengan la tranquilidad, la calma, que no transmitan ansiedad a sus hijos, al contrario, que les comenten que va a ser una experiencia nueva, donde van a encontrar nuevos amigos, donde van a conocer a nuevas tías en el caso que lleguen a un jardín y también en el colegio que es una realidad distinta a la que se da en los jardines infantiles. Invitar a los papás a eso, a que sea una transición tranquila, amena y de no provocar esta ansiedad que de pronto en los niños genera el llanto, ¿verdad? Genera la preocupación porque llegar a ambientes nuevos siempre incluso para los adultos es algo trascendente, imagínense para un niño. La propia Arolena Navarro señaló que en la familia se deben iniciar algunas acciones concretas para que los niños y niñas puedan entonces llegar a los jardines con buen ánimo, con buena disposición y entender, por supuesto, que es una especie de extensión de su propio hogar. Ojalá familiarizar al niño antes con los espacios que ellos van a ocupar, por ejemplo, visitar el colegio, recorrer a lo mejor por fuera el jardín al que ellos van a ir, invitarlos a este conocer nuevas experiencias, a que ellos van a aprender otras cosas, a que van a compartir con niños de su edad, con nuevas tías y yo creo que eso es como la clave para lograr que este proceso de transición en los niños o de ingreso de pronto a los jardines infantiles sea un proceso mucho más llevadero y entretenido, por supuesto. Bueno, por su lado, la nutricionista de Fundación Integra, Viviana Vera, también se refirió a esta arista importante cuando los niños y niñas tienen que ir a los jardines infantiles o a los colegios a la etapa preescolar. Esto fue lo que señaló la profesional. Regular todos los periodos, todos los horarios ya desde antes porque principalmente los niños tienen que dormir aproximadamente de 10 a 12 horas, 13 horas. Entonces, si el niño todavía no está acostumbrado o no sabe que va a ingresar a actividades, obviamente va a tener una reducción de su sueño y eso va a afectar considerablemente también en las actividades que él realice. También podemos considerar y entender que los padres no deben ponerse ansiosos en el sentido de que un niño no quiera tomar su desayuno durante la primera semana que es un periodo que se tiene que acostumbrar, un periodo de acondicionamiento también donde el niño obviamente va a preferir la alimentación del hogar pero después paulatinamente y viendo que todos sus compañeros también están consumiendo la alimentación del jardín, él debería también acceder a esta alimentación. Bien, pues muy importantes estos consejos. Hay familias que efectivamente parten este año con la formación preescolar de sus hijos e hijas y todo lo que sea facilitar la incorporación, el ingreso de los pequeños y pequeñas a los planteles iniciales es fundamental y es una ayuda. Vamos ahora a escuchar una ponencia que hizo el consejero regional Sergio González Borges de la provincia de Aysén por la realidad que enfrenta Islas Huichas donde la marea roja prácticamente ha generado una paralización total de las actividades vinculadas a la explotación del mar. Esto fue lo que señaló en la reciente sesión del CORE su integrante Sergio González. He presentado una ponencia que justamente va en la mira de poder solicitar un acuerdo político del consejo regional para solicitar al ejecutivo en este caso a la intendenta poder instruir al CENSE de plantear un programa de capacitación con manutención para el sector de Islas Huichas entiéndase las tres localidades todo es sabido por todo este fenómeno de la marea roja que hoy día ha causado bastantes problemas a nivel regional y que siendo un fenómeno natural tampoco se sabe cuándo esto va a terminar por lo tanto en ese sentido ha generado no solamente un tema de salud sino que también un tema de problemas socioeconómicos en cada una de las localidades lo hemos visto en Melinca lo hemos visto también en Islas Huichas Melinca felizmente a través de un acuerdo de las zonas contiguas hoy día está recibiendo un acuerdo y recibió el apoyo de parte de dos aprobaciones que se dieron en el consejo regional pero ciertamente también tenemos la otra parte que es Islas Huichas que está con consecuencias bastante complicadas y que hoy día también creo que el trabajo de CENSE merece llegar allá para poder además de eso permitir que la comunidad que está sufriendo hoy día estas instancias pueda también tener la posibilidad de poder capacitarse bien pues así es esa ponencia hizo Sergio González Borges para Islas Huichas a propósito de la crisis laboral que enfrenta esa localidad pertenciente a la comuna de Aysen y donde hubo también algunos problemas mínimos en relación a la cantidad de personas que acceden al beneficio es en las postulaciones a las becas de Junaeb cerca de 30 estudiantes no han podido regularizar su situación por distintas razones la más reiterada son problemas con el acceso a la plataforma de internet mediante la cual Junaeb realizó todo este proceso consignemos que fueron cerca de 12.000 los estudiantes tanto renovantes como postulantes por primera vez y alrededor de 30 tuvieron problemas pero a raíz de esto el diputado electo Miguel Ángel Calisto se reunió con la directora de Junaeb para plantearle algunas alternativas de solución para estos jóvenes Bueno nos hemos reunido con la directora de la Junaeb la señorita María Luisa Vargas para plantearle la situación que afecta a cerca de 30 jóvenes de nuestra región que no realizaron correctamente su proceso de renovación de beca a través del portal de la Junaeb tanto beca Patagonia beca Integración Territorial en fin que sabemos que son fundamentales para poder mantenerse en la educación superior que es tan importante para nuestros jóvenes y que ha sido una lucha durante muchos años que hemos liderado con la finalidad justamente que ningún joven se quede frustrado o no tenga recursos para poder estudiar por eso hemos intercedido por estos cerca de 30 casos yo me refiero particularmente a alumnos que son renovantes es decir alumnos que el año pasado tuvieron esta beca y que este año siendo alumnos que cumplen con los requisitos podrían tenerlo en el caso de los postulantes que están postulando por primera vez es prácticamente imposible debido a que los sistemas informáticos son sumamente estrictos conocemos la Junaev y sabemos cómo funcionan los sistemas y por eso estamos haciendo un requerimiento particularmente por los alumnos que son renovantes y que esperamos que la dirección regional que tiene la disposición yo quiero agradecer la disposición que tiene la directora de la Junaev bien pues 30 de 12.000 representa una cantidad ínfima obviamente hay muchachos y muchachas que no realizaron todo el proceso virtual en los tiempos que se habían preestablecido y eso generalmente los deja afuera por no decir los dejó afuera pero bueno ahí van a ver caso a caso si es viable entonces incorporarlos nos vamos estamos ya absolutamente justo en la hora del cierre de la despedida les queremos agradecer como siempre su compañía a través de Radio 45 Sur Radio Paraíso y Radio Sol Austral de Chile Chico que son las emisoras a través de las cuales ustedes se pueden informar en esta alianza para poder llevarles hasta ustedes todas las noticias del día vamos a despedir este programa y dejarlos cordialmente invitados a que nos volvamos a reunir a las 7 de la tarde en el programa Punto de Vista específicamente en alianza con la radio Sol Austral de Chile Chico un gran abrazo hasta la tarde y muchas gracias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 Sur les mando saludos desde Virginia Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos su marca puede ser parte de la 45 a ti táctenos a través del correo radio45sur arroba gmail.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique La región del general Carlos Ibañez del Campo conocida como la región de Aysén es una de las 15 regiones en las que se encuentra dividido Chile limita al norte con la región de los lagos al este con Argentina al sur con la región de Magallanes y de la Antártica chilena y al oeste con el océano Pacífico La región de Aysén y algo más en conocer el sur en 45 segundos esta fue una presentación de Radio 45 Sur Cris Rick Libre Vía de Regalos